Dos fondos buitre aceptaron la propuesta oficial de la República Argentina para el pago y se espera que en los próximos días el resto se pronuncie sobre el tema. Lo cierto es que hizo declaraciones también el mediador Daniel Pollack y calificó de positivas las gestiones realizadas hasta el momento. Luego de una semana de negociaciones, el Gobierno Nacional presentó su propuesta de reestructuración de la deuda en default a los fondos buitre. Fue en Nueva York donde la delegación encabezada por el Secretario de Finanzas, Luis Caputo, ofreció pagar 6.500 millones de dólares a los acreedores que no aceptaron los canjes de 2005 y 2010. La propuesta presentada en el despacho del mediador Daniel Pollack implica una quita de aproximadamente el 25% sobre el capital que el juez Tomás Griesa considera debe negociarse. Hasta el momento, según detalló el propio Pollack, dos de los seis principales acreedores aceptaron la oferta argentina. Se trata de los fondos Montau Partners y Dart Management, cuyos titulares ya firmaron un principio de acuerdo con el Gobierno Nacional. Sin embargo, los principales beneficiados por los fallos de Griesa para cobrar en efectivo el capital original adeudado y todos los intereses rechazaron el documento e informaron que esperan seguir negociando. Se trata de los fondos NML Capital Aurelios y Oliphant. El principal referente de estos capitales especulativos es el multimillonario estadounidense Paul Singer.